Es mayor o igual, a ver, que el valor absoluto, bueno, a ver, o sea, te dice, un valor absoluto de 2x menos 5, un valor absoluto de 2x menos 5, eh, mayor o menor, mayor o igual será, ¿no? Sí, mayor o igual, perdón, que el valor absoluto de x más 1, x más 1, vale, entonces, y lo que te pide es decir, ¿qué valores de x cumplen esto? Pues usando el valor absoluto ya todos los x con un valor real, ¿eso son las propiedades del valor absoluto o...? Esto lo que estamos haciendo, o sea, separarlo en... Es que a mí me lo ha explicado de una manera de análisis matemático y... Ah, pues no, lo podríamos haber hecho así, ¿te lo han explicado de otra forma? Lo que te he dicho de la forma que me parece más intuitiva, ¿sabes? La que me parece más sencilla y eso... Bueno, pues lo vamos a... Pero es igual, ¿no? O sea... Si le han dicho de otra forma, se puede hacer de otra forma, ¿eh? Pero esto es igual, lo que se hacen a otros es igual, no solamente igual. Es que no es la forma que te han dicho aquí, pero vamos, que no puede ser una distinta a esta. O sea... Pero el problema se está haciendo igual que por otra forma. O sea, mientras los valores que obtengas sean solución, cumplan esto, la forma vale, por eso te decía de comprobarlo, ¿sabes? Los valores que obtenemos, comprobamos que verifiquen esto. Vale. Y entonces ya vemos que está bien, ¿sabes? Si te han... O sea, a lo mejor te pueden dar como unos pasos para hacerlo, pero al final va a ser más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que la forma de hacerlo es como el valor absoluto es una función definida a tramos, que puede ser... O sea, puede invertir el signo de lo de dentro del valor absoluto o no invertirlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es decir de definirlo a tramos. Entonces, esta función, ¿cuándo va a cambiar de signo? O sea, para x... O sea, esta cambia de signo en x igual a... A ver, cuando es cero, para x igual a 5 medios, ¿no? Y esta es cero cuando x igual a menos uno, ¿no? ¿Sí? Vale. Entonces, si quieres, en vez de hacerlo con la recta esa que igual es más que eso, si quieres lo podemos hacer, o sea, decimos, por ejemplo, para x menor que menos uno... No, 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 ya pasé directamente a... ¿Eh? Pasé directamente a... A la recta. Bueno, sí lo mismo, o sea, mira. Si es que, si lo entiendes de una fórmula, vas a entender recta, sí, sí, da lo mismo. Para x menor que menos uno, ¿cómo queda esta inequación? Para x menor que menos uno... Ya quitamos los valores absolutos. Si x es menor que menos uno, lo que hay dentro de aquí va a ser negativo o positivo? Negativo. Negativo. Entonces, ¿va a estar invertido? Sí. Entonces, la inequación que tengo es esta. Y, o sea, estoy todo el rato para x, menor que menos uno, ¿eh? La inequación que me queda es... Menos dos x más cinco es mayor o igual que... Y esto va a ser positivo o negativo. Negativo también. Como es negativo, para x menor que menos uno... Aquí hago esto, le pongo menos x... O sea, ya doy la vuelta, porque sé que cuando es negativo, la función barra absoluta lo que hace es que me lo invierte. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Entonces, ahora de aquí voy a simplificando que ya obtengo. Se obtiene... Pues aquí me va a quedar x... Y aquí me va a quedar el seis, ¿no? Vale. Pues claro, en esta zona tengo... X menor que menos uno... Y x mayor o igual que seis. Entonces, hay que buscar la intersección de las dos, ¿sabes? O sea, esto es... Menor que menos uno es... Desde menos uno hasta menos infinito, ¿no? Sí. Y hay que buscar la intersección, o sea, los que los... Porque se tiene que cumplir... Como ya hemos dicho, ya hemos puesto la ecuación... Sí. Teniendo en cuenta que la x va a ser menor que menos uno. Y luego después nos ha salido que la x va a ser menor que seis. Pero entonces, la x tiene que cumplir las dos cosas, que sean menor que menos uno y menor que seis. Entonces tiene que ser menor que... La x tiene que ser menor que menos uno, pues... Eso es, eso es. O sea, la x está entre menos uno y menos infinito. Eso es, eso es. Eso es. Esa es la idea. Entonces, hace la intersección de estas dos y te das cuenta de qué es esto. ¿Sabes? Que es desde menos infinito hasta menos uno. Entonces aquí ya hemos sacado un tramo de valores de x que van a cumplir eso. O sea, ya sabes que x tiene que pertenecer al intervalo desde menos infinito hasta... Es hasta menos uno. Vale, ahora... Vamos a otro tramo, venga. Si pasamos de menos uno, esta ya se va a quedar positiva. Sí. Y esta va a ser nativa, pues venga, a otro tramo. Entonces decimos ahora... X... Ahora voy a tener que borrar... Bueno, borro. ¿No? Esto ya hemos obtenido ahí el tramo. Sí. Vale, pues borro. Y entonces ahora vamos a hacer otro tramo. O sea, decimos... X... A ver, dime ahora en el tramo este que es el tramo... X... Eh... Mayor que menos uno... Y menor que cinco medios. Vale. Vale. Espera, esto no sale. Mayor que x... Mayor que menos uno... Y menor de cinco medios. Vale. Entonces... En este tramo... ¿Con qué nos queda la inequación? Eh... ¿Este cómo va a ser positivo o negativo? Eh... Si... Si x es mayor que cinco... No, menor a, pero no me han confundido. Lo cuesta al revés. Es mayor que menos uno o menor de cinco medios, sí. Eso es. Pues sigue siendo igual. Eh... Menos dos x más cinco. Mmm... A ver... Menos dos x más cinco. Eso es. Y ahora... Y aquí, menor o igual. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Eh... X más uno. X más uno. Vale. Entonces... Eh... A ver, pero voy a poner... Joder, como lo has dicho por... Ahí... Los valores de... Voy a poner el enunciado. Los valores de x que cumplen... ¿Vale? ¿Vale? La ecuación es esa, ¿vale? Entonces, aquí decimos... Eh... Menos uno x... O sea, x va a estar entre menos uno y cinco medios. ¿Vale? Vale. Ahora... Esto es el que se... La ecuación se queda así. Vale. Porque este va a ser positivo y este nacido. Vale. Pues ahora esto, ya simplificando, me va a quedar... 3x... Y aquí me va a quedar el 4. Entonces, al final me queda... X mayor o igual de cuatro tercios. ¿No? Sí. Vale. Y hay que hacer lo mismo que hemos hecho antes. O sea, la intersección de estos dos. De... X entre menos uno... Y cinco medios... Ese intervalo... Y luego después... X menor que cuatro tercios. Entonces, tengo que poner el... El uno coma tres... Y... El x será... Que será entre... Menos uno y... A ver, espera. El cuatro tercios, ¿cuál es? El cuatro tercios es... Uno coma tres. Ah, uno coma tres. Vale. Entonces, esto va a ser... Y cinco medios es dos coma cinco, ¿no? Sí. Entonces, va a estar entre uno... O sea, uno es este intervalo... Entonces, ¿cuál es la intersección de los dos? Así va a ser mejor. Cuatro. Sí, sí. A los uno al uno por tres. Eso es de menos uno... Ah, cuatro con tres. Entonces, aquí ya hemos sacado otro intervalo de... Estos valores de X van a cumplir, ¿sabes? O sea, es... Primero me quedo con... Con un tramo... Y digo, dentro de ese tramo, ¿cuáles cumplen? O sea, dentro de este tramo cumplen... Los valores de X que... Que... Que son menores de cuatro tercios. Entonces, por eso hago la intersección de los dos, ¿sabes? Pero, da igual... Da igual que sea... Igual... La... La... La función o... Menor... No, me refiero a la función. O sea, ¿tiene algo que ver que sea mayor o menor o igual? El ser igual. ¿Tiene algo que ver? Sí, o sea... Ah, sí, bueno, es verdad, porque... Claro, a ver, ser igual... Sí, realmente... Esto... Es que yo no lo estoy haciendo con ese tal... No lo estoy teniendo en cuenta, pero... Por ejemplo, en el menos uno... Cuando es igual, los extremos están incluidos en el intervalo. ¿Sabes? Y cuando es distinto, sí, es verdad. Sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, sí. O sea, los extremos están incluidos en el intervalo. Ah, es claro, como quería que entendieras la otra parte, pues me he desentendido un poco de eso, ¿sabes? Pero... Sí, sí, hay que hacerlo... Hay que tener en cuenta si son igual o solamente mayor. Vale. Entonces... ¿Aquí en qué intervalo estoy sacando? El de x. Ah, este... De menos uno a cuatro tercios. Menos uno a cuatro tercios, sí. Vale. Entonces... Aquí estoy poniendo... Ah, y el menos uno y el cuatro tercios están en dos incluidos. Eso es. Entonces... Ah, pues mira, ya... Como ahora digo, unión... El intervalo de menos uno a cuatro tercios... ¿No? Pues puedo incluir los dos. O sea, puedo hacer... Eh... Eh... Ya directamente me vas a ir desde menos infinito hasta cuatro tercios. ¿Sabes? Estoy a los poquitas. Bueno, voy a poner directamente desde menos infinito hasta cuatro tercios. Vamos. ¿Vale? Y ahora... El último tramo. Que es ya para x a partir de... Eh... Cinco medios, ¿no? Sí. Entonces, si x es mayor que cinco medios... Aquí ya tiene que ser mayor o mayor o igual, ¿sabes? Entonces... Por lo largo absoluto se comporta... Con el cero se comporta... No hace nada, o sea... Entonces el cero se puede consignar en cualquiera de los dos tramos. Entonces... ¿Aquí cómo me va a quedar? Me van a quedar las dos positivas, ¿no? Así sería. Entonces aquí me va a quedar x mayor o igual que seis. ¿No? Sí. ¿Y cuál es la intersección de estas dos? Entre... Dos coma cinco y seis. No, porque nos ha salido mayor en las dos, ¿no? Aquí he dicho mayor de dos coma cinco y mayor de seis. Sí, es muy bien. Entonces de seis a... Eso es. Entonces aquí ya... Sí que puedo decir unión... ¿Qué pasa? No, para... Es que no sale toda la pizarra, ¿sabes? Y la teoría de seis... Tengo que fijarme por ahí, parece que... A partir de aquí... Sale hasta por aquí. Bueno, pero eso ya somos. Estos son los valores... Esta es la solución. Estos son los valores de x que cumplen esto. Y esto lo que te decía que se puede probar, ¿sabes? Que puedes decir... Pues cojo x igual a... Y si das un valor de ese intervalo, yo que sé... El... El cero. El cero pertenece a este intervalo, ¿no? Entonces lo cumple la función. El cero lo tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, si haces... Aquí te queda cinco... Y aquí te queda uno. Cinco mayor que uno. Cumple. ¿Sabes? Si das un valor que... Que no pertenezca a estos valores... Tienes que ver que no cumple, ¿sabes? Porque lo que te pedías... Todos los valores de x que cumplen es la inequación. ¿Entonces si damos el dos, por ejemplo? Si das el dos... El dos no tiene que cumplir. Cuatro tercios... Era uno coma... Sí coma tres, sí. Entonces dos por cuatro... Menos uno... Menos uno mayor que... No, uno, uno, porque es un valor absoluto. Dos por cuatro, menos cinco, menos uno. Y con el valor absoluto se te queda uno. ¿No? Sí, sí. Ah, sí, sí. ¡Ah! Ah, claro que no tenía en cuenta eso. Me acabo la de ser. Claro, entonces uno mayor o igual que... Que tres... Y no sale. A lo mejor hay cuatro o otra forma de hacerlo, pero vamos... Y si vamos entre el menos infinito y el 4,3... O sea, del 4,3 hasta el 6... Los números entre el 4,3 y el 6... No tiene que cumplir ninguno. Con cualquiera que pruebes te tiene que estar ahí que lo cumple. ¿El 6 por ejemplo lo va a cumplir? El 6 sí, porque el 6 está justo por el igual. Ah, sí, sí. Claro, si te hubiéramos dicho el 6... Claro, con el 6 lo que pasa es que aquí vas a tener... 12 menos 5, 7. ¿No? Y aquí 6 y 1 son 7. Entonces, para el 6 justo son iguales. Vale. Entonces, por eso lo hemos incluido en el intervalo. ¿Sabes? Y para el 4,3 yo creo que también se tiene que cumplir, porque... Aquí te quedan 4,3 que son... 8... 1,3 por 2... Mira, 4,3 que son 8,3 menos 5 que son 15,3. Pues 8,3 menos 15,3 son 7,3 te va a quedar aquí. 7,3. Y 4,3 más 1 que son 3,3 también 7,3. O sea, el 4,3 también está incluido porque para 4,3 son iguales. Vale. ¿Sabes? O sea, que eso sería la solución. Muchas gracias, queridos amigos. Joder, no. Sí, tú...